¡Echo de 7 años hoy, no vea! ¡Ey! 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 Las indicaciones son del arquero, de Barreto, las que se escuchan de fondo. Las da en Guaraní. Ah, mire usted. Óvolo que va a buscar al primer palo, siempre muy abierto de Lorenzo. Arriba marcaba Martínez. Óvolo que intenta bajar el rebote. Remate, golazo. ¡Gooooool! 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 A los 30 minutos de este primer tiempo, Cristian Jiménez, Argentina 1, Paraguay 0, Cristian Jiménez. El premio para el chico de Boca, el mejor delantero argentino en el partido. Allí vendrá la pelota al medio, un rechazo corto, malo del defensor paraguayo. Le se la dejan servida. Jiménez estaba con la servilleta puesta y los cubiertos. Falta la pelota. La clavó zurda Jiménez, nada pudo hacer el arquero. Estático, parado en la línea Barreto. El gol argentino, 1 a 0. El grito de gol, aquí en Salta. Ahí está tocando la pelota Benítez. Tirándosela ahora en la subida para el jugador Figueredo. ¡Salí, salí, salí! ¡Salí, salí! ¡Varion repetió oro! Allí le va a quedar...